Para quienes me seguís en Instagram sabréis que hace un tiempo os pregunté si con esta colección de Navidad de Papers for You, Cookie Christmas y estos dos básicos sería capaz de realizar un álbum para bebé. La mayoría dijisteis que sí. Y bueno, pues hoy os traigo la prueba que yo creo que lo he conseguido. Así que os voy a enseñar el proyecto resultante de mezclar estas tres colecciones para realizar este álbum de bebé. Y antes de enseñarlo, lo primero... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a WadaScrap. Y ahora, antes de abrirlo y de explicaros un poquito cómo lo he hecho, porque esto va a ser un videíto de inspiración, no hay tutorial, os voy a decir por qué no hay tutorial. Porque esta creación no es mía, he aprovechado que tenía que hacer este proyectito para realizar un scrap lift de alguien que admiro muchísimo, que me parece una scrapera estupenda y que además hace un lettering, bueno, perfecto, pero perfectísimo, precioso. Por supuesto, os voy a recomendar que paséis por su canal a verla, aunque seguramente la conoceréis todas y todos, pero yo os voy a poner por aquí a quién me refiero. Exacto, a Olga de Scrap and Lettering. Vale, esto lo he visto en su canal. Ella tiene un tutorial que además es un tutorial en el que va enseñándoos página por página en diferentes vídeos para que no os agobiéis. Está todo muy clarito, muy bien explicado. Así que os recomiendo que si queréis hacer este proyectito, os paséis por el canal de Olga. Desde aquí, por supuesto, también le mando un beso enorme a Olga. Y esto es lo que va a abrir una nueva sección en el canal. Voy a poner una sección que se titula Scrap Lift. Y ahí vais a tener diferentes proyectos que haga. Cada mes intentaré hacer el proyectito de alguna scrapera que admire o de alguna persona que me guste su trabajo. Y ya está. Vale, espero que os guste esta nueva idea. Y voy a empezar pues con ella, con Olga. Esto es, como veis, un álbum para un bebé. Yo he aprovechado y le he puesto las letritas con el nombre de mi sobrinita pequeña porque así en algún momento pues puedo llenarlo con fotitos de ella. Está sin decorar porque ya sabéis que yo lo decoro una vez que pongo las fotos. Así que el mío está totalmente básico, sin ponerle tarjetitas ni nada. Solamente he decorado un poco la portada que la tengo que mejorar porque como veréis he intentado ponerle diferentes tipos de nubos y de pues estos, botecitos de estos como este también de Cadence y algunos pues quedan bien pero otros porque los rositas más o menos están bien pero luego veis otros que se me han espachurrado o este amarillo, por ejemplo. Entonces tengo que repasar todos estos puntitos pero bueno, quería, antes de ponerle otra vez el pegotito aquí quería enseñaros cómo me ha quedado también, que no sé si se apreciará así con la luz le he puesto glossy en todas las estrellitas un poco en el humo de la casa bueno, no sé, por aquí así un poquito adornando estas flores y bueno, la portada me gusta muchísimo porque parece de Navidad pero también es un poquito de bebé, ¿no? o no os lo parece a vosotros. He utilizado también la tela de encuadernar de Paper for You el color verde menta y esto forma parte de los básicos lo que he utilizado para el lomo, ¿de acuerdo? el cierre lo he hecho como el de Olga con un snap ella ha utilizado polipropileno y yo he utilizado acetato porque el que tengo es demasiado gordo y no me valía para hacer esto me refiero al polipropileno me dan un miedo esto es snap que no sé nunca si se va a romper el acetato bueno, pues lo abrimos la primera página la he dejado así normal con este papelito tan mono y aquí tuve un pequeño percance vale, se me rompió justo la paginita que va aquí de acetato esto son cuatro paginitas que pasan así una para acá otra para allá tenía que pasar otra para acá y otra para acá pero como os digo ¡ay! se le pega todo al acetato, por Dios! como os digo la segunda que iba aquí 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 tenía que cerrar otra pues no se me rajó se rompió enterita por aquí por este borde así que he tenido que ponerle esta tirita pues para tapar este este trocito aquí roto vale, esto se cierra con un brad y con este cacharrito que nunca sé cómo se llama tiene un nombre muy raro pero que me sirve esta patita para sujetar los los acetatos y luego cada página tiene una tarjetita así de estas grandes bueno, más bien un tarjetón donde se le pueden meter fotos que ya veis que yo esto lo he dejado sin pegar por si tiene que entrar una foto entera por aquí o tiene que coger un trocito pues que se pueda y si no pues siempre se puede poner pegar por encima da igual la siguiente paginita bueno, aquí hay otro botoncito de estos que este parece que se abre mejor y esto lo abrimos así y tenemos una cascada pero al contrario en vez de que se abra hacia arriba se abre hacia abajo veis he utilizado en las cartulinas le he hecho este troquel para que directamente se pueda enganchar la foto por aquí y así no las tengan que pegar me ha molado mucho esta cascada al contrario Olga me gusta mucho siguiente página pues esto es simplemente se abre así tenemos espacio para poner aquí fotitos aquí también incluso aquí si nos apetece podemos poner fotos os recuerdo que también tiene tarjetón por aquí atrás y bueno Olga puso tres clips yo he puesto solo dos esto sirve esto sirve para enganchar aquí directamente así la foto podéis poner una grande o que por eso yo he puesto dos o dos fotos así pequeñitas eso ya lo dejo al gusto de cada de cada uno claro siguiente página bueno pues en esta página tenemos una tira de acetato que sujeta este tarjetón que le echo este bolsillo como ella le he puesto una tarjetita que en realidad es uno de los trocitos de papel que me parece muy mono este dibujito y lo he querido dejar así entero pero al abrir la cartulina pues podemos poner fotos aquí aquí incluso aquí detrás también podemos poner fotos por dentro del acetato si nos apetece y después colocar otra vez la tarjetita que se sujeta por cierto con esta chapa y así no se mueve veis o sea queda ahí quietecita por la parte de atrás he vuelto a poner solamente la cartulina sin decorar para colocar las fotos esto tiene la medida correcta para una foto de 10x15 según Olga lo he hecho todo igual con sus medidas y todo o sea que esta abriría para acá esta para acá y esta para acá aquí hay espacio también para otra foto y lo cerramos con el mismo cacharrito que nunca sé cómo se llama y que va sujetito con el Pratt en la siguiente paginita esto me encanta porque es súper divertido abrirlo mirad es simplemente tirando de una o de otra y mirad se abren las dos a la vez que parece un sistema muy complejo pero es que es tan fácil y divertido de hacer que voy a estar repitiendo esto durante un montón de tiempo me ha encantado hacerlo pues lo mismo aquí podéis poner fotos evidentemente aquí dentro también fotos pequeñitas o podéis escribir algún mensajito aquí también podéis poner fotos y luego tenemos los tarjetones para aprovechar el espacio y por último en esta parte de atrás tenemos esta solapita de acetato que le he puesto aquí esto a modo de tirador para que se vea también un poquito el acetato porque si no quedaba ahí disimulado en la página y en esta página nada lisa totalmente para poder colocar un montón de fotos o una muy grande y esta es la parte de atrás también no lleva nada de momento no le he puesto nada igual le pongo algún bolsito y la parte de atrás también forradita con la misma tela en color verde menta pues este es el proyectito de inspiración para Papers for You mi scrap leaf de Olga de scrap and lettering que espero que os gusten que os haya ayudado un poquito a inspiraros y si os apetece de verdad hacer el mismo proyecto tenéis todos los datos todas las medidas todo el paso a paso todo lo que necesitéis saber lo tenéis en el canal de Olga así que os animo a que la sigáis por aquí tendréis el enlace a su canal y de momento bueno pues esto ha sido un vídeo súper cortito solamente quería enseñaros este pequeño álbum de inspiración y ahora me toca llenarlo de fotitos de mi peque así que aquí me despido os envío como siempre un besazo enorme y nos vemos en los siguientes vídeos adiós también os voy a poner en el vale una vez pues como y como estaba diciendo antes también que si sería capaz de hacer es un proyectito ay por dios y dos de las básicas en rosa en rosa bebé y en verde menta que si te gusta esta nueva sección no te olvides dame un like y así yo sabré que este tipo de vídeos os gustan y así me animáis a subir un montón de ellos más gracias por estar aquí chao